La práctica pedagógica tiene un papel crucial en el despliegue de las capacidades motrices de las niñas y niños, pues la inteligencia se desarrolla por medio de la acción del cuerpo, siendo este el principal medio para conectarse con la realidad y el ambiente que les rodea, según sus posibilidades, intereses, ritmos y trayectorias de desarrollo. Para ello, las interacciones de los adultos deben, en primera instancia, gestionar un ambiente que permita la libertad de movimiento, a partir de posturas que las niñas y niños han alcanzado por sí mismos, privilegiando el uso del suelo, objetos a su alcance y pertinentes a su etapa, y en segundo lugar, acompañarlos en el espacio, estando visibles y próximos a intervenir cuando cada una de ellas o ellos lo requiera.